¡Gracias! Buenas tardes, soy Torrote Dupuy, bienvenidos a la última mesa redonda de nuestro programa, antitulado 20 millones de mexicanos no pueden estar equivocados, desde la expo de Cautimoc Medina de 2002 a la South London Gallery, y tratamos mientras esos tres días examinar la situación y el desarrollo actual de la escena artística de la ciudad de México y su alrededor. Entonces, gracias al equipo de material, a la técnica, así que los ponientes de hoy, les dejo con Daniel Montero, curador, historiador e investigador en el campo extendido del MUAC, que va a moderar esta mesa y presentar a ustedes, los ponientes. Gracias. Bueno, yo no sabía que tenía que presentar los ponentes, pero bueno. Bueno, primero que todo, muchas gracias por estar aquí. Les agradezco, pues, un domingo en la mañana no es fácil, entonces, pues, muchas gracias primero por eso. Segundo, pues, agradecerle a Natalia, a Pia y a Arturo, que nos acompañan hoy también, a pesar de todos los eventos que se acumulan en estas fechas. Bueno, lo primero que me gustaría decir es que el tema que nos convoca hoy, más bien el tema que convoca las mesas en general, me pareció sugestivo, porque esa exposición en particular de Cuauhtémoc Medina, no sé si alguien la conozca, es significativa porque es una de las primeras exposiciones que hablan de arte mexicano afuera, en el exterior, de arte mexicano contemporáneo, una exposición que tal vez es la primera exposición importante de Cuauhtémoc Medina. Y, precisamente, lo que intentaba hacer esa exposición en esas fechas, pues, intentaba como tratar de romper de alguna manera las narrativas sobre el arte mexicano que se habían hecho hasta el momento. A pesar de todo, es muy difícil lograr romper cualquier tipo de narración nacional a partir de una exposición con unas características que agrupa a muchas personas nacidas en un solo territorio. Quería comenzar con eso, precisamente, para tratar de denunciar varios problemas que me parecen importantes alrededor de estas mesas que nos convocan hoy. Sobre todo, la pregunta que trata de agruparnos en esta mesa, como ustedes pueden dar cuenta ahí, ¿qué significa ser un artista latinoamericano? Yo voy a tratar de responder eso rápidamente. Lo que voy a decir es que no significa nada. En un sentido estricto, ¿no? Porque tratar de definir exactamente qué significa ser un artista latinoamericano en este momento tiene una implicación concreta, tiene muchas implicaciones concretas, dependiendo de donde uno vea la pregunta, ¿no? Entonces, para tratar un poco de reformular eso, yo no podría decir qué significa ser un artista latinoamericano de manera así, tan transparente, sino yo reformularía y preguntaría qué significa ser un artista latinoamericano relativo al mercado del arte, relativo a la historia, relativo a la globalización, al mercado en general, etc. Entonces, lo primero que yo quería formular un poco en la mesa es, ¿para qué seguir hablando de este tema? O sea, ¿por qué el tema que nos convoca hoy sigue siendo relevante? Desde mi punto de vista, por supuesto que el asunto del arte latinoamericano y el problema conceptual del arte latinoamericano no se ha desactivado bajo ninguna circunstancia, pero el asunto es que ya no podemos seguir enunciando la relación del arte latinoamericano como se venía haciendo al menos durante la década de los noventas. El problema que yo más o menos puedo identificar es que hay como una reiteración todavía de parte de algunos centros artísticos que desde mi punto de vista tienden a ser más bien decadentes, en donde el asunto de los latinoamericanos sigue repitiéndose de tema nada insistente. Entonces, me gustaría comenzar por ti. ¿Para qué seguir hablando sobre arte latinoamericano? ¿Por qué este asunto sigue apareciendo tan reiterativamente? Bueno, depende exactamente en qué ámbito se está hablando y yo pienso que es, digamos, es una manera como reductiva de hablar de unas prácticas que de todas maneras en este momento son tan heterogéneas que es difícil. Pues sí, es como un cliché, yo me imagino que ayuda a que la gente se sitúe, pero probablemente es como hablar de arte del middle-listo, de arte post-soviético, no sé, son como clasificaciones que la gente tiene en la cabeza para agrupar. O sea, yo pensaría que originalmente el artista latinoamericano era aquel que trabajaba sobre temas políticos, ¿no?, por ejemplo. Pero siento que, pues hoy en día no es válido que se vea una diversidad grande y lo que pasa es que, pues sí, obviamente el mercado llega y absorbe a lo que es Latinoamérica también, que antes era más periferia y ahora ya está pasando a ser parte como de un recorrido como más horizontal, digamos. Pero, no sé, o sea, yo creo que es algo que le ayuda a la gente a situarse, pero pues es realmente, es reductivo, pero pues sí, es imposible. Sí es como decir que, no sé, que todo Nordáfrica son árabes, cuando hay Tuaregs, Rives, ¿no? Entonces, pues, por dicho, no tengo una respuesta específica porque... Yo, hola, soy Tía Camil. No, no, no le he dado muchas vueltas a la pregunta, pero ahorita me resalta que quizás, a diferencia de Estados Unidos o de Londres, en donde la pregunta no se está ya haciendo porque ya existe un mercado y un, y un, este, una comunidad artística bastante establecida, desarrollada. Estoy suponiendo, ¿eh? Me imaginaría que lugares como Latinoamérica, este, tú ahorita mencionaste el Medio Oriente, lugares que quizás todavía no han logrado definir en su totalidad porque siguen en cierto desarrollo, que a mí eso no es que yo esté de acuerdo porque incluso me parece que una de las características positivas para mí de México es que continúa emergiendo y probablemente continuará. Ah, o sea, a mí me da risa cuando amigos míos llegan de Estados Unidos y me dicen, qué padre está México porque la escena está surgiendo. Y les digo, bueno, bueno, se viene surgiendo desde que yo tenía 16 años y iba a la panadería, la verdad, como que... Pero quizás esa insistencia de hacer la pregunta qué es latinoamericano viene de una necesidad de tratar de definir algo que está desarrollándose y que todavía no tiene cara o no sé. Pues para mí también, como Daniel, digamos que no significa en realidad nada ser un artista, o sea, desde ese planteamiento no significa absolutamente nada ser un artista latinoamericano. Pero sí me gustaría como de pronto levantar la suposición al menos de que esta necesidad de regionalizar y de fraccionar, digamos, como campos semánticos o como campos territoriales tiene que ver también quizás con un agotamiento del modelo occidental, ¿no? Esta necesidad de buscar de tal forma que en algún momento se invertirían de alguna forma los papeles, ¿no? Haciendo que los artistas europeos vienen a las periferias o a las viejas periferias a reeducarse, ¿no? O a salvajizarse, ¿no? Después de un agotamiento de un modelo muy viejo, ¿no? Tiene por lo menos 200 años, digamos, esta especie de modernidad. Por el otro lado, creo que también es como, es un cliché, vaya, que sí, como dice Natalia, es como el artista latinoamericano es, y hay una especie de checklist, es político, es subversivo, sus papás estuvieron en la guerrilla, etcétera, 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 ¿no? Como un listado, un checklist para, digamos, conformar, digamos, la idea de un artista latinoamericano que finalmente no opera, ¿no? Porque al final, este renglón de artista latinoamericano en realidad no engloba lo que sucede en América Latina, ¿no? Es Faroqui un artista latinoamericano haciendo una pieza sobre las minas en Perú. Quizás es más latinoamericano el que yo, quizás es Faroqui que conoce mejor Latinoamérica que yo, ¿no? Finalmente, pues hay una serie de puentes históricos, este, sólidos o no, que tienen que ver con colonialismo, con el modelo moderno, digamos, y con una serie de cosas que es como una necesidad, digamos, de reafirmar el centro como centro y las periferias como tales, pero en realidad es un modelo que a mí me parece muy totalmente agotado, ¿no? Finalmente este centro se dispersa y descubrimos que son muchísimos... ¿cuál es un artista francés, no? ¿Qué lo diferencia de un artista belga o qué diferencia un noruego de un suizo, no? Finalmente, pues sí hay una serie de circunstancias históricas, regionales, de referenciar, digamos, el contexto en el que estás, pero también hay un asunto que es más nuevo, por decirlo así, que tiene que ver con la movilidad, ¿no? Finalmente, lo que a mí me parece que está en crisis es el modelo de representación, de representación nacional, de representación de imagen, de representación de comunidad, etcétera, etcétera, y creo que habría que reformular quizás la pregunta, o sea, ¿qué es ser un artista en movilidad, no? Digamos, en donde, como este cliché que dicen, este, pues soy un artista de Berlín basado en Argentina, pero que trabaja con temas que tienen que ver con una cosa más universal, o con la globalización, o con la economía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no siento que esta pregunta tenga una relación, digamos, muy directa con la práctica, en realidad, de los artistas, ¿no? Si, no sé, si Pia ha hecho proyectos en Estados Unidos, en Europa, no es que vaya con la bandera de México ahí en la representación, ¿no? Finalmente, estas prácticas de representación quizás un día sean más de los corporativos que de los territorios, ¿no? Y las olimpiadas serán la selección de SOMI, y la selección de BMW, y la selección de tal y tal, ¿no? Y no tanto de la región a la que pertenecen, sino al interés que opera ahí, ¿no? Digamos, a la voz mandante, ¿no? Pero, bueno, quisiera dejar ahí como este asunto de que quizás esta pregunta tiene que ver, esta necesidad exterior de caracterizar y de regionalizar quizás tiene más que ver con el agotamiento de un modelo de ese, de aquel centro, ¿no? ¿Qué fue? Bueno, yo voy a retomar un poquito lo que está diciendo Arturo en relación al problema de la modernidad y de cómo se puede llegar a anunciar algún tipo de característica latinoamericana desde ahí. Lo que parece muy curioso es que hay algo que sigue ocurriendo y es tratar de enunciar el arte como si el arte fuera de un lugar, que eso desde mi punto de vista es bastante problemático si se piensa en este momento en la relación, que la relación del lugar, al menos en los últimos 20 años, ha cambiado significativamente. Parecería como si la noción de lugar completara de alguna manera la producción artística que se hace en dicho lugar. Lo que quiero decir es que parece que operara como una situación dialéctica en donde el arte no es suficiente, es decir, la producción artística no es suficiente y hay que completar esa producción artística y emplazarla para darle un sentido, ¿no? Y parece que la noción de lugar, más que la noción de tiempo, estaría, digamos, dándole un sentido muy específico a la producción artística, ¿no? Y lo que yo puedo identificar es que eso tiene que ver con al menos dos cosas. Primero, con lo que estaba diciendo ahorita Arturo en relación al problema de la modernidad, que trata de identificar algún tipo de ficción, que es, por supuesto, ideología, en relación a la totalización de las producciones, ¿no? Y con este sueño, por supuesto, de tratar de proyectar hacia el futuro una serie de cosas, ¿no? Y esa proyección hacia el futuro tiene que ver con tratar de proyectar hacia el futuro esta relación con el lugar. Y por otro lado, yo puedo identificar la permanencia de esta noción de lugar, que tiene que ver más bien con una pervivencia de cómo las colonizadores tratan de abarcar lo incomprensible de sus colonias, ¿no? Entonces, lo que termina ocurriendo, desde mi punto de vista, es que esta noción colonial moderna, ¿no?, se sigue operando de manera totalizadora actualmente y lo que ocurre es que no se ha puesto a pensar, desde mi punto de vista en la actualidad, cómo es que comienza a operar de manera sistemática la noción del lugar desde una relación con la globalización. en ese sentido, lo que yo creo que sigue funcionando en algunos ámbitos es una especie como de narrativa del espacio moderno en un espacio que ya no es necesariamente moderno, ¿no? La noción de lo latinoamericano es precisamente moderna, ¿sí? Y tenía un sentido, sobre todo en la década de los noventas, para resistir a una serie de prácticas cuando comenzaba la globalización. Muchos de estos críticos de arte, muy, muy famosos, entre esos Kahnitzer, Gerardo Mosquera, Nelly Richard, etc., trataron de construir una noción de lo latinoamericano con un sentido muy particular, que implicaba, de alguna manera, estar en contra de cierto tipo de enunciación que venía, sobre todo, de Estados Unidos y de Europa, en unas exposiciones canónicas. Lo que a mí me gustaría levantar es si esa forma de ver un poco el arte contemporáneo tiene sentido o no, ¿no? En un sentido, digamos, mucho más, en un sentido mucho más crítico. No sé, a mí me hace pensar como esta, digamos, reiteración moderna dentro de un mundo que ya no es moderno, finalmente, que tiene que ver justamente con esta necesidad de implantar, digamos, un lugar, una serie de regionalismo, que al final de cuentas también el mismo constructo latinoamericano sigue subrayándolo, ¿no?, como una necesidad de identidad, como una necesidad de posición política en el mundo global, etc., etc., pero que finalmente es un, no sé, yo siento que es un discurso que no obedece en realidad a los intereses de los artistas, sino a una necesidad justamente, como dice Daniel, de tener cierta forma de control, ¿no?, sobre las regiones y sobre sus producciones, ¿no? Como dices, pareciera que la producción no basta y hay que, digamos, vestirla de una serie de clichés, ¿no?, o una serie de adjetivos de, bueno, el artista latinoamericano hace esto, 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 el artista... Y el caso latinoamericano, pues, al final, al final de cuentas es occidental, pues, o sea, está, es una traducción, hay dos casos, por ejemplo, en América Latina que son muy, que me parecen como muy relevantes y que es el caso mexicano y el caso brasileño, por ejemplo, ¿no? La historia colonial de Brasil, que es muy distinta a todos los demás países latinoamericanos, finalmente le da como una vuelta de tuerca, una readaptación y una enunciación propia de esos modelos y, finalmente, México nunca ha generado un pensamiento propio, siempre han sido traducciones literalizadas, ¿no? Y creo que por ahí hay una serie también de factores que nos pueden, digamos, ayudar a ver, más allá de como de esta totalización, empezar a encontrar las diversidades que puede haber al interior de los intereses, de las prácticas, de los modelos institucionales también, de la forma en la que, digamos, el capital privado y el capital del Estado funcionan dentro de esta especie de constructo, ¿no? Del arte contemporáneo, ¿no? Habría a lo mejor que empezar por definir eso, ¿no? ¿Qué es ese constructo y de qué está esto, no? También yo creo que a eso yo le añadiría, porque no me parece tampoco correcto ver esta o armar esta discusión. ¡Ay!